¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Vamos a darle la lectura a la Palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Estaremos estudiando hoy para el primer estudio de la Biblia, versículo 28 hasta el 48. Lucas 19, 28 al 48, nuestro hermano Lester le da lectura a la Palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Bexfajé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Jaime Vance Puerta, y de los pastores y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy estamos hablando de la entrada triunfal, de Jesús el Mesías, la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy están reunidos allá en Jerusalén el presidente de Israel con los líderes religiosos judíos y con pastores prominentes de las naciones. Oiga, están reunidos en un estadio nuevo allá en Jerusalén. Están reunidos con gran preocupación buscando solución al problema del terrorismo. Anoche me dio el Señor un tremendo bombazo, pero eso sí fue un bombazo que me dio el Señor. Escribí el bombazo, mandé eso, amados hermanos, para Jerusalén, donde les recuerdo que el terrorismo no es nada nuevo. El terrorismo nació en Roma. Los romanos inventaron el terrorismo. Inventaron el terrorismo crucificando. Allí crucificaban a culpables y a inocentes. Eso se llama terrorismo. Terrorismo es que se echa para adelante sin mirar hacia los lados, cortando parejo. Así comenzó el terrorismo, amados hermanos, en medio del imperio romano. Después la iglesia católica adoptó el terrorismo como buenos romanos e inventaron la Inquisición. Si usted no sabe lo que es la Inquisición, entre al Internet, busque en el Internet lo que es la Inquisición. La Inquisición fue el terrorismo en el tiempo antiguo. Hace dos mil años no existía la Inquisición. Pero después que nació la iglesia católica romana, ellos inventaron la Inquisición, donde todo el que no era católico querían acabar con él, amados hermanos. Torturas que ustedes no se pueden imaginar. Eso es terrorismo. Porque debe haber libertad de conciencia. Después inventaron la hoguera. La hoguera es que alumbraban la ciudad de Roma con cuerpos humanos. Quemaron a una muchachita de 21 años llamada Juana de Arco. Le metieron candela y resulta que la muchachita murió orando, orando, orando. La acusaron de ser bruja. Los brujos no oran. Ella murió orando. Ustedes pueden ver eso en el Internet. Yo no estoy inventando. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. inventaron la hoguera para quemar a los que ellos sospechaban que no eran devotos como lo son ellos de todos sus santos. Hermanos, hoy, el mismo terrorismo de ayer sigue funcionando hoy. Allá en África, en Nigeria, más de 300 evangélicos quemados. Eso es la misma hoguera que inventaron los romanos. Hoy, terroristas de jamas lanzan misiles contra Israel. Eso es terrorismo porque Israel está en su ciudad trabajando, produciendo. Y los terroristas desde Gaza mandándole misilazos a Israel. Gracias a Dios que el Señor está en medio de su pueblo. Porque si no fuera así, amados hermanos, ay, 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 cuántos miles de judíos habrían perecido en esta última guerra de Gaza de 50 días. Hoy los terroristas están cortándole el cuello a mujeres, a niños cristianos en Siria, en Irak. Cortándole el cuello a los periodistas, hermanos, el periodismo se ha respetado en todo el mundo, menos en medio del terror, en medio de los terroristas. Millones y millones de hermanos cristianos han dejado sus hogares, han abandonado sus siembras, sus pueblos, sus industrias y están desplazados. Han huido, mis amados hermanos, hacia el Líbano, millones y millones, hacia Turquía, hacia Jordania y hacia Irak. Eso es el efecto del terror. Les escribí a ellos y les dije, hace dos mil años, un judío sávara, nacido en Israel, criado en Israel, llamado Immanuel. El Mesías, Jesucristo, dio la solución contra el terror. Jesucristo dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Estamos recomendándole al presidente de Israel y a nuestros hermanos que están reunidos hoy, 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 13 de octubre del 2014, que convoquen tres días de ayuno cada líder de esos que ha venido de sus países. Tres días de ayuno y oración para que el Señor avergüence al diablo y ese demonio de terrorismo se largue a los lugares secos y sin reposo. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¿De qué estamos hablando? Hoy estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Eso lo celebran en todo el mundo, la entrada triunfal de Jesús el Mesías a Jerusalén. Vamos a ver, como dice el versículo 28, dígalo conmigo, dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. El Señor, amados hermanos, enseñaba caminando, caminando. El que quería aprender tenía que ponerse a la par del Señor porque él iba sanando los enfermos, echando fuera los demonios. Entraba en las sinagogas de ellos, hacía milagros, enseñaba, predicaba, le daba instrucciones a sus discípulos. Esta mañana, nuestro hermano, nuestro hermano Roberto Pérez participó con nosotros allí en el altar familiar y él decía que Jesucristo siempre estaba ocupado. Jesucristo nunca estaba ocioso, oraba en los desiertos, ayunaba, predicaba, enseñaba, le daba instrucciones a sus discípulos, echaba fuera los demonios, sanaba a los enfermos. El Señor no tenía, mis amados hermanos, tiempo para la pereza, siempre estaba ocupado en buenas obras. Versículo 29, diga conmigo, y aconteció que llegando cerca de Betfague, y de Betania, al monte que se llama de los Olivos. Al monte que se llama de los Olivos. ¿Qué pasó cuando el Señor llegó cerca de Betania, cerca de Betfague, al lugar que se llama el monte de los Olivos? ¿Qué pasó allí? Envió a dos de sus discípulos. Envió a dos de sus discípulos. ¿Cuál es la lección ahí, hermano Puerta? Bueno, la lección es que yo no puedo hacerlo todo, que yo tengo que enviar a mis discípulos, yo tengo que enviar a mis compañeros, yo tengo que enviar a los ministros de Dios. Vaya para acá, vaya para allá, vaya tal país, vaya este, vaya aquel. Yo solo no puedo hacerlo todo, que debemos dejarnos ayudar. Hay ministros de Dios que se convierten en hombre orquesta. Canta, predica, recoge la ofrenda, da una poesía desaliñada, y cuando termina el culto se para en la puerta a darle la mano a los hermanos y a invitarlos que vuelvan la próxima vez. La gente dice, no, este lo que es un dictador, este no le da chance a nadie, él solo habla, él es el hombre, el muchacho de la película, el hombre orquesta. Eso no funciona. Moisés se había convertido en un pulpo, Moisés quería arreglarlo todo, y le llegó su suegro Getro. Y Getro lo vio que estaba por allá con mucha gente todo el día en el desierto, a lo mejor debajo de una mata de cují, porque hay matas de cují en el desierto, aisladamente, una aquí, otra por allá. Allá está Moisés, mi yerno, debajo de un cují, y el pocón de gente haciendo cola. Cuando vino Moisés por la nochecita, Getro le preguntó y le dijo, ¿qué hacías tú con ese poco de gente allá debajo del cují, Moisés? Y él le dijo, no, es que ellos vienen a mí, ellos vienen a mí para que yo, para que yo les resuelva sus problemas, y yo les resuelvo sus problemas. Moisés le dijo, no estás haciendo bien, Moisés, déjate ayudar, tienes que nombrar jefes de 10, que son los padres de familia, jefes de 50, que son los jefes, los pastores centrales, jefes de 100, son los jefes de misiones, jefes de mil, esos son los jefes de zona, jefes de millares, esos son los directores nacionales. Hermano, le dio la organización completa que hoy funciona dentro de la obra Luz del Mundo. Y dice la Biblia, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. No solamente debemos oír el matutino, no solamente debemos oír la lectura de la palabra de Dios, el mensaje a través de la radio, mirar a través de la televisión. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Moisés cogió el consejo cuando él estaba orando en el monte Repidín, vinieron dos personas, si fue que vinieron voluntarios o que tal vez él los llamó. No tenía teléfonos celulares, pero seguro que le dijo, yo voy a orar allá arriba, cuando yo esté orando, ustedes se vienen para que me echen una ayudadita. Cuando yo voy a subir las escaleras, como ya estoy de juco, le digo a los jóvenes, muchachos, empújenme. Y esos muchachos me traen, mire, como pluma que lleva el viento, y me traen empujadito, me ponen la mano por aquí por el espinazo, y me vienen subiendo y les paso por el lado como un rayo a los hermanos que vienen caminando, subiendo las escaleras como los morrocoyes. Yo les paso como el viento, y les digo, voy como un carro viejo, con motor nuevo, y aquí llego, fresquecito, fresquecito, porque me dejo ayudar, hay que dejarse ayudar. Estaba Moisés orando en el monte Repidín, se le cansaron los brazos, y cuando se les cansaron los brazos, entonces aparecieron dos asistentes, aparecieron allí su hermano Aarón, le levantó una mano, y apareció otro candidato que nunca más se menciona en la Biblia, se llama Ur, 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 una sola vez figura en la Biblia, Ur. Ur, Arón le levantó un brazo, y Ur le levantó el otro brazo, y yo me puse a preguntarle a Dios, Señor, aquí aparece Arón, nosotros sabemos que Arón es hermano de Moisés y de María, pero este Ur, este Ur que nunca más se menciona en la Biblia, ¿Quién es Ur? Y el Señor me dijo, ¿qué significa? ¿Cómo se dice luz en hebreo? Le dije, ah, bueno, Ur, Or, Urín, eso significa luz. Bueno, ¿y quién es la luz del mundo en la Biblia? Bueno, en la Biblia, la luz del mundo, la luz del mundo es Jesucristo, y también nosotros somos la luz del mundo, porque Él nos convirtió en luz del mundo. Bueno, esa luz del mundo era quien estaba ayudando a Moisés, es el que los ayuda a ustedes, cuando están orando, cuando están ayunando, cuando están en momentos difíciles, cuando están en el matutino, cuando vienen para el cielo. Dígalo conmigo, Cielito, y así como Ur, el Señor, ayudó a nuestro hermano Moisés, debemos también nosotros ayudarnos, los unos a los otros. Mi último versículo, amados hermanos, es el versículo 30, dígalo conmigo, les dijo el Señor, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo, diga conmigo, desatadlo, desatadlo, y traedlo, desatadlo, desatadlo, y traedlo. Esa fue la orden que le dio el Señor, hoy nosotros tenemos la gran comisión, oiga, ir por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a todas las naciones, pero también otra comisión, desatar a los pollinos, a esos jóvenes, a esa generación de relevo que va a ocupar nuestro lugar. Debemos desatarlos, debemos traerlos a los pies de Jesús, para que el Señor complete en ellos lo que haga falta. Pregunto, ¿necesita el Señor a los pollinos o no los necesita? Los necesita. Sí, hermano, el pollino está en el pleno vigor, el pollino está en toda su fuerza, los pollinos son esos obreros que terminan su curso de obrero, son esa generación de relevo, jóvenes, hombres, mujeres, valientes, que quieren hacer algo por la obra del Señor, desátelos, no los tenga amarrados, no los tenga oprimidos, mándelos a las plazas, mándelos a los hospitales, mándelos a la cárcel, mándelos a los autobuses, mándelos a las juzetas, mándelos pollinos porque Dios los necesita, ¿estás de acuerdo? Amén. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Bien, que el Señor nos continúe bendiciendo. ¿Cómo sabemos nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Por versículos como estos, por citas como estas, que nos muestran que en las profecías, dichas en la Biblia, se cumplieron en Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo comisiona a dos personas, a dos de sus discípulos, para que vayan y busquen, para que vayan y busquen a ese pollino. Y nosotros sabemos que en Zacarías 9.9 dice, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se da cuenta? El Señor cumpliendo las profecías, cumpliendo aquellas promesas, envía a dos de sus discípulos para que busquen a este pollino. Y en el 31 le da unas específicas recomendaciones, dice, Si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor manda a buscar el pollino y le dice, Si alguien os pregunta por qué lo está desatando, porque imagínese que usted agarre y ponga allí al frente de su casa la moto, ponga el carro y que llegue alguien muy tranquilo, abrirle la puerta al carro y amontarse, ¡Epa! ¿y para dónde se lo está llevando? Eso mismo ocurrió en aquel tiempo, y estaban desatando el pollino y los dueños, ¡Epa! como que se están llevando el pollino, ¡Epa! ¿dónde lo están llevando? ¡Epa! allá va, que el Señor lo necesita, ellos. Hicieron lo que el Señor les dijo. Dice el 32, Fueron los que habían sido enviados. ¿A cuánto envió el Señor? Envió a dos. ¿Qué dice la Biblia? Mejor son dos que uno. ¿Por qué mejor son dos que uno? Bueno, usted si busque en Ecclesiastes capítulo 4, 9, dice, Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, mejor son dos que uno. Ahora, el Señor es bien claro, envía a dos y dos son los que van, no se agregó un tercero, porque quizás ese tercero podría ser un problema a mitad del camino, quizás ese tercero iba a empezar a mirar los caminos, no iba a empezar a mirar las aves del cielo, mire, y hay que tomar muy en cuenta esto, cuando el Señor lo envía a usted con el compañero, a una comisión es con esa el que tiene que ir, no es que se tiene que ir a llevar sobrino, se tiene que ir a traer al primo, porque en mitad del camino puede ser un problema, lo puede entretener, y el trabajo del Señor no se va a poder lograr, de manera que si el Señor lo envía a usted con otra persona, es con esa persona que usted tiene que ir, no tiene que haber un favoritismo, no, que yo prefiero ir con aquel, yo prefiero ir con el otro, pero por qué prefieres ir con él, usted tiene que ir con el que el Señor le esté enviando, porque ese es el que el Señor está comisionando, fueron los que habían sido enviados, no se agregó un tercero, ahora termina el versículo 32 diciendo, y hallaron como les dijo, hay algo importante acá, que es que si el Señor te da a ti una palabra, es porque ya la tiene cumplida, vayan y desaten el pollino, van a encontrar un pollino atado junto al camino, ya el pollino estaba allí, el Señor no te va a dar una palabra, que te va a ti tener en los aires, en las nubes, bueno y ahora que voy a hacer, ahora como voy a actuar, que voy a decir de ninguna manera, cuando el Señor te envía, Él pone la palabra en tu boca para que hable, Él pone las herramientas en tus manos para que trabajes, Él pone la gente preparada en el camino, para que te supla todo lo que necesitas, y todo esto acontece cuando nosotros caminamos en obediencia, Él escogió a dos, fueron obedientes y fueron y hallaron al pollino, atado junto al camino por la obediencia, el 33, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué, por qué lo desatáis? ellos llegaron, ahí está el pollino, vamos a desatarlo, y quizás están quitando el mecatico, le están acomodando el bozal al pollino, y salen los dueños, ¡epa! ¿por qué lo desatáis? y nosotros vemos mi hermano, que el Señor nos previene, el Señor nos alerta, ustedes van a encontrar el pollino, pero también va a haber alguien que les va a preguntar, si ellos no hubieran encontrado esas personas, que le hubieran preguntado, capaz que ese no era el pollino, el Señor nos advierte de muchas cosas, nosotros tenemos que aprender a caminar, bajo el mandato del Señor, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con esta maravillosa enseñanza, me corresponde el verso 37, dice, cuando iban llegando cerca, cerca de la bajada, del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, a grandes voces, por todas las maravillas, que habían visto. Entonces, aquí se está hablando, de la entrada triunfal, de nuestro Señor Jesucristo, a Jerusalén. Entonces, los discípulos acá, dice que estaban gozándose, alegre, con grandes voces, exaltando y alabando, a Dios, por las grandes maravillas, que ellos estaban, mirando en ese momento. Pero, ese momento todavía no ha pasado, todavía sigue siendo vigente, porque Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue haciendo maravillas, en la vida de aquellos, que se los permitan. Dios sigue desatando, la gente que está cautiva, y por eso nosotros estamos, en este lugar, exaltando y alabando, al Dios Todopoderoso. Porque, si nosotros callaremos, entonces, Dios levantaría, de las mismas piedras, para que alabaran, el gran poder, y la gran gloria, que Él, en estos posteros tiempos, está derramando. Por ejemplo, estos matutinos, son una gloria, una bendición, de parte, de nuestro Dios, y hoy, nosotros seguimos, exaltando, y dando grandes voces, diciendo, que tenemos, ese Cristo maravilloso, que entró, en aquel tiempo, a Jerusalén, montado, sobre un pollino. Ya, hoy, no anda, montado, sobre ese pollino. Hoy, anda, en cada uno, de nosotros, para darle, la gloria a Él, para exaltar, su nombre, porque Él mismo, pone el querer, como el hacer, su buena voluntad, y la buena voluntad, de nuestro Señor Jesucristo, es que sigamos, predicando, y exaltando, el nombre, de aquel, que se despojó, de su trono, para salvarnos, y darnos, esa libertad, ya no estamos, atados, ya estamos, desatados, y por eso, debemos darle, la gloria, a ese Dios, todopoderoso, que Dios me le bendiga. Bien, gloria a Dios, 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 de verdad, que, cuando Jesucristo, entró, a Jerusalén, hubo gozo, hubo alegría, gloria a Dios, donde, el Señor llega, tiene que haber eso, tiene que haber alegría, tiene que haber gozo, los pleitos, se acaban, este, bueno, y todo eso, bendito sea el Señor, porque, Cristo, es el que, el que cambia, el que transforma, nuestras vidas, gloria a Dios, aquí dice, que toda la multitud, en aquel entonces, dice, que, alababan, al Señor, gozándose, viendo, las maravillas, que el Señor, hacía, bendito sea la gloria, del Señor, los versículos, 38 y 39, que me corresponden, dice, y eso es lo que decía, la gente, que estaba alegre, que estaba contento, gloria a Dios, bendito, el Rey, que viene, en el nombre del Señor, paz, en el cielo, y gloria, en la, en las alturas, el verso, 39, dice, entonces, alguno, de los pariseos, de entre la multitud, le dijeron, maestro, reprende, a tus discípulos, fíjense, que no todo el mundo, va a estar de acuerdo, con nosotros, bendito sea el Señor, no en todas partes, donde llegamos, nos van a recibir con gozo, si hay un grupo de personas, que de pronto, verdad, se va a molestar, se va a disgustar, cuando llega una campaña, a un barrio, a un sector, cuando llega una concentración, en algún sitio, si hay gozo, en un gran grupo de personas, pero también, hay personas, que quieren, mandar a callar, al que está predicando, al que está alegre, quieren mandarle, a quitar volumen, al sonido, porque no quieren, no quieren escuchar, no quieren oír, la palabra de Dios, y eso fue, lo que aconteció, en los tiempos, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, aquí dice que, los discípulos, estaban contentos, estaban alegres, estaban regocijados, en el Señor, estaban dándole, la bienvenida, al Señor, porque había llegado, a Jerusalén, gloria a Dios, por eso, y ellos estaban allí, diciendo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, paz, en el cielo, y en la altura, gloria, pero había, estos fariseos, se levantaron allí, entonces, diciéndole al Señor, dándole una orden, al Señor, dile a esos discípulos, que se callen, dile a esos discípulos, que no sigan, con ese alboroto, con esa gritería, pero quien va, a detenernos, a nosotros, de este gozo, de esta alegría, cuantas personas, dirán, oye, pero por qué, ese mano puerta, grita tan duro, por qué grita así, eso no hace falta, estar gritando así, porque ustedes, son tan bullosos, porque ustedes, más bien, no se encierra, en una iglesia, y ahí, se predican, por qué tienen que andar, por ahí, con alboroto, bueno, porque el gozo, del Señor, es nuestra fortaleza, que Dios me le bendiga, y que Dios, me le guarde, gloria a Dios, 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 amén, Dios los bendiga, estamos en Lucas, capítulo 19, si usted, ahorita, acaba de perder el televisor, Apocalipsis 19, versículo, 40 y 41, dice, Él respondió, y les dijo, os digo, que si estos callan, las piedras clamarían, y cuando llegó, cerca de la ciudad, de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, grande es el Señor, Jesucristo, grande es nuestro Señor, amigo, que me escucha, nuestro Señor, desde que nació, es una señal, desde que nació, fue una señal, dice Isaías 7, 14, de aquí, Dios mismo, dará una señal, la Virgen va a concebir, los judíos no pensaron, en que una Virgen, era una señal, porque si una Virgen, se casa, y sale embarazada, que señal es esa, pero con respecto, a la madre de Cristo, si fue una señal, porque fue la única Virgen, que nació, por obra y gracia, del Espíritu Santo, cuando Cristo, entra a Jerusalén, hay otra señal, porque ese pollino, hijo de esa burra, nadie lo podía tocar, nadie se lo podía acercar, excepto, el dueño, según la costumbre, y cultura hebrea, nadie lo podía tocar, nadie se lo podía acercar, y unos extraños, vinieron, no solamente, se le acercaron, no solamente, lo tocaron, sino que lo estaban, desatando, tranquilamente, esa es una señal, los dueños, viendo ese, esa señal, viendo eso, admirable, sorprendente, le preguntan, por qué desatan el pollino, o sea, la pregunta, no, no es porque se lo iban a robar, o agarrar, sino estaban extrañados, sorprendidos, por qué lo desantan, cuando ellos dicen, el Señor lo necesita, se callan la boca, porque allá hay dominio, control, señorío, porque el Señor tiene dominio, sobre todo, cuando, los discípulos decían, Baruj, Jabá, bendito el que viene, el nombre del Señor, ese es otra señal, esa es una exclamación, de Mesías, de Rey, de Libertador, según Salmo 118, versículo 26, esa expresión, entre la mentalidad hebrea, tiene que ver, con Libertador, con Rey, con Salvador, por eso, que los fariseos endemoniados, no le cuadró, que la multitud dijera eso, mira, dile que se calle, dile que se calle, y Cristo le dijo, si estos callan, las piedras van a hablar, nosotros somos piedras, y estamos hablando ahorita, por este canal de bendición, estamos hablando, por estos matutinos, le estamos diciendo, que somos piedra viva, y le decimos a la gente, que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva, usted también puede ser una piedra viva, amigo y amiga, ah, pero, cuando Cristo vio a Jerusalén, lloró, se sintió triste, porque no lo aceptaron, amigo, no ponga a Cristo triste, póngalo alegre, aceptándolo en su vida, Dios te bendiga, y Dios te guarde, estamos listos, para presentar, delante de todos ustedes, la conclusión, de este glorioso matutino, ya el doctor Jaime Puertas, tiene su Biblia abierta, en Efesios capítulo 4, porque vamos a estudiar, versículo 15, y versículo 16, para esta conclusión, del día de hoy, le da lectura, a la palabra del Señor, nuestro hermano Lester, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos, en todo aquel, que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí, por todas las, coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose, en amor, Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra, bendícenos en esta mañana, con esta conclusión, en la voz, de nuestro hermano, Jaime Van Fuerte, en el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria, sea para el Señor, estamos hablando, acerca de la unidad, del Espíritu, oiga, unidad del Espíritu, no es montonera, hay gente, que creen, que la unidad, es amontonar evangélico, sacarla, hermanito, que están por allá, en sus iglesitas, inquietándolo, vengan para acá, para la iglesia grande, que aquí, se van a sentir muy bien, y cada vez, que viene la visita, se me quedan uno, o dos, en esa iglesia grande, eso no es unidad, eso es montonera, eso es sanganería, que el Señor reprenda al diablo, usted nunca va a encontrar, los pescadores, haciendo unidad, el botecito, viniendo a meterse, dentro del bote grande, no, cada uno está pescando, y a cada uno, el Señor le da, conforme a su capacidad, cuando hablamos de unidad, es unidad, en el Espíritu, y la esencia, de la unidad, el cemento, que pega a los ladrillos, es el amor, de Dios, el amor, de Dios, derramado, en nuestros corazones, de que te vale, amontonar, bloques, sobre bloques, formar paredes, alta, hacer un edificio, de 100 pisos, si no le echa cemento, te van a caer, los bloques encima, el cemento, que nos une a nosotros, como cuerpo de Jesucristo, es el amor, el amor de Dios, en el amor, no hay temor, porque el amor, echa afuera, el temor, de donde el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y si yo no puedo amar a mi hermano, que lo estoy viendo, como voy a amar a Dios, que no lo estoy viendo, mira como dice el versículo 15, diga conmigo, sino que siguiendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, oiga, la verdad no se sigue obligado, porque si no vengo al culto, el pastor se va a poner bravo, y me va a regañar, no, 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 vamos a seguir la verdad, la verdad en amor, la verdad se llama, Jesucristo, 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 la verdad absoluta es, Jesucristo, el dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, 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 nadie viene al padre, sino por mí, dice aquí, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, que crezcamos en todo, que es en todo, crecer en amor, crecer en gozo, en fe, en los frutos del Espíritu, crecer en paz, crecer en benignidad, crecer en templanza, crecer en misericordia, ese es el crecimiento que quiere el Señor, no es esponjarme como un pavo real, pagar en los periódicos, para que saquen mi fotografía grande, eso no es crecimiento, el crecimiento, mis amados hermanos, es en amor, en fe, en gozo, en mansedumbre, en templanza, crecer en los frutos del Espíritu, que abunden en ti, si tienes una vaca, que daba dos litros diario, y el Señor le da crecimiento, te va a dar diez litros, ese es el crecimiento, que Dios quiere de nosotros, un crecimiento práctico, no teórico, de la imaginación, no, 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 ese no funciona, diga conmigo, crezcamos en todo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en aquel que es la cabeza, esto es, Jesucristo, quien es la cabeza de nosotros, la cabeza de nosotros, no es Billy Graham, está cumpliendo, ahorita, 96 años, y van a lanzar, una tremenda película, de Billy Graham, pero Billy Graham, no es el papá de nosotros, tampoco es el papá Francisco, que está sentado, allá en Roma, no, Francisco, no es el papá de nosotros, el papá de nosotros, está en el cielo, a él dirigimos, nuestras oraciones, pero la cabeza física, de nosotros, se llama, Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo, de quien todo, el cuerpo, bien concertado, bien concertado, y unidos entre sí, y unidos entre sí, por las coyunturas, por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, oiga, las coyunturas, que se ayudan mutuamente, cada uno de nosotros, tiene que preocuparse, por el hermano, que está al lado, el que está al frente, el que está atrás, por el hermano, que viene en camino, Jesucristo, oró, no solamente, por los que habían creído, sino, también, por los que han de creer, en mí, por la palabra, de ellos, o sea, que, hace dos mil años, el Señor, no estaba pensando, solamente, en los doce apóstoles, que tenía alrededor, de él, estaba pensando, en el cielito, estaba pensando, en el cielote, estaba pensando, en estos pastores, en estas pastoras, que nos ayudan, el cuerpo, mis amados hermanos, bien unido, entre nosotros, con esas coyunturas, que se auxilian, mutuamente, diga conmigo, en el nombre del Señor, según la actividad, propia, de cada miembro, según la actividad, de cada miembro, no todos, la misma función, a cada uno, Dios le da, como él quiere, según su capacidad, aquel es cantante, vamos a animarlo, cuando yo veo, esos hermanos, cantando, mire, yo no sé bailar, pero yo me pongo aquí, a dar vuelta, para animar, a esos hermanos, porque, porque es muy triste, que el hermano, esté cantando, y que todos nosotros, demos la espalda, como si no nos importa nada, si nos importa, porque es un miembro, del cuerpo, de Jesucristo, nosotros somos miembros, los unos, de los otros, y la Biblia dice, que si un miembro, recibe honra, todos, juntamente, todos los miembros, juntamente, con él, se gozan, ah, pero si un miembro, del cuerpo, está enfermo, todo el cuerpo, se duele, si yo tengo, una muela, cariada, y esa muela, me duele, mire, no quiero comer, no puedo dormir, no quiero bañarme, no quiero nada, solamente, quiero que el Señor, haga el milagro, que me quite, ese gran problema, ese dolor, que tengo, en mi miembro, la muela, en este caso, diga conmigo, recibe, su crecimiento, recibe, su crecimiento, para ir, edificándose, para ir edificándose, en amor, en amor, cada miembro, recibe, su propio, crecimiento, el hermanito, que es evangelista, va creciendo, poco a poco, vamos a animarlo, cuando la hermanita, está explicando, el versículo, usted no debe, estar mirando, la luna, ni jugando, con el teléfono, usted tiene que, estar allí, dispuesto, para animar, a la hermana, para que la hermana, diga, gloria a Dios, lo estoy haciendo bien, los hermanos, están contentos, hermanos, somos un equipo, y en el equipo, me dijo, mi hijo, Esdras, que él, vio, en Estados Unidos, que cuando, una persona, tiene condiciones, para encestar, todo el equipo, le pasa la pelota, al encestador, oiga, no lo dejan solo, no, él va a meter, todo, va a meter, toda la cesta, todos los puntos, se lo van a dar a él, ellos, lo que quieren, es que su equipo, gane, y eso, sucede, también, en el fútbol, si el goleador, es Ronaldo, pues vamos a buscar, la pelota, donde está, y vamos a pasársela, a Ronaldo, para que meta, los goles, si el goleador, es Messi, vamos a buscar, la pelota, mire, debajo de tierra, y vamos a entregársela, a nuestro hermano, Messi, para que meta, los goles, así trabaja, el cuerpo, de Jesucristo, donde no hay egoísmo, donde todos trabajamos, para la gloria, del Señor, estás de acuerdo, cielito, me toca, el 13, dice, hasta que todos, lleguemos, a la unidad de la fe, y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, de la estatura, de la plenitud, de Cristo, hay dos, palabras importantes, aquí, que es la fe, dice la Biblia, que la fe, es la certeza, de lo que se espera, y la convicción, de lo que no se ve, sin fe, es imposible, agradar a Dios, hay que tener fe, la fe, es la que nos ayuda, a avanzar, y una de las palabras, que dice, el conocimiento, cuando una persona, anda de espalda, hacia Dios, no tiene conocimiento, cuando nosotros, venimos a Jesús, tenemos el conocimiento, de Dios, se nos quita, esa venda, que antes teníamos, amigo, tú que andas de espalda, hacia Dios, es el tiempo, que te reconciles, con el Señor, y que esa venda, sea quitada, y encuentres, el conocimiento, de Dios, y el temor de Dios, entra en tu vida, si nos vamos al capítulo, 2 de Colosense, versículo dice, para que sean consolados, sus corazones, unidos en amor, cuántas personas, andan desconsoladamente, porque no tienen a Cristo, el autor y consumador, de la fe, es Jesucristo, bendito sea el nombre, del Señor, Él es el que nos consuela, el Espíritu Santo, es el tiempo, amigo, amiga, que andas desconsolada, que no tienes fe, que andas sin esperanza, que estás atribulado, tienes un vacío, en tu corazón, Cristo llena ese vacío, Cristo llena esa esperanza, es el tiempo, que te reconcilie, y que la venda, sea quitada, y venga a Jesús, y encuentre a Jesús, como tu único, y verdadero Salvador, Dios te bendiga, y Dios te guarde, que Dios me les bendiga, y Dios me les guarde, a mí me corresponde, Efesios 4, 14, así, que no seamos niños, caprichosos, que sean, llevar, que se dejan, llevar, de cualquier viento, de doctrinas engañosas, por eso, hombres, astutos, que son, maestro, en, conducir, al error, la palabra de Dios, aquí nos dice, que nosotros, debemos de conducirnos, como personas maduras, no como personas, que se dejan llevar, por el viento, por cualquier mal consejo, no, a mí, por lo menos, me han llegado, muchas personas, y me han dicho, mira, en la iglesia mía, nos lavan los pies, en la iglesia mía, nos lavan, nos dan un beso, no, no, que hacemos nosotros, con que nos laven, los pies, con que nos den un beso, no, porque, Judas, también le dio beso a Jesucristo, ah, y lo traicionó, ah, así también, este, nosotros también podemos lavarnos nuestros pies, porque nos vamos a dejar llevar, de las iglesias, esas que son, este, que no aman al Señor, verdaderamente, como lo deben de amar, ah, si a nosotros, nos ensortan en la iglesia, nos dan un consejo, vamos a tomarlo como consejo de amor, porque Dios nos ama, y por eso, Él nos quiere corregir, no dejemos que el Señor, nos corrija con lazo de, látigo fuerte, no, que nos, Él nos ama, y porque Él nos ama, la, la ensortación es eficaz, para cada uno de nosotros, que no nos vayemos de nuestras iglesias, que nos firmemos más, sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, la ensortación es, para que nosotros, este, agarremos más firmeza, este, y crezcamos, en el amor de Dios, y en el Espíritu, que Dios les bendiga, y que Dios les guarde. Gloria a Dios, Gloria a Dios, versículo 17, de Efesios 4, dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no ande como los, otros gentiles, que andan en la vanidad, de su mente, Gloria a Dios, vemos que esta carta, del apóstol Pablo, a los Efesios, este, aquí en el capítulo 4, habla acerca de la unidad, que como iglesia, se debe de tener, pero para nosotros, poder alcanzar, esa verdadera unidad, que el Señor quiere, tenemos que, como dice el título, tener una nueva vida, en Cristo Jesús, por eso, este, el apóstol, verdad, le habló a la iglesia, y les decía, que lo que él deseaba, y requería, como iglesia del Señor, es que ya no anden, como los otros gentiles, quienes son los gentiles, aquellos, que andan en la carne, aquellos que andan, practicando los deseos, de la carne, haciendo su voluntad, y de esa manera, no se puede lograr, la unidad, en la iglesia de Cristo, si todas estas cosas, están, en el cristiano, en el creyente, en ninguna manera, porque la Biblia dice, que ninguna comunión, contiene la luz, con las tinieblas, y la Biblia dice, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas, pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas, fíjense, que allí mismo, en Colosense 3, 7, el mismo apóstol Pablo, le escribió, verdad, a los de Colosa, y les dijo, les habló estas cosas, les dijo, en los cuales vosotros, también anduviste, en otros tiempos, cuando vivíanos en ella, en que, en la vanidad, en la idolatría, en la hechicería, en tantas cosas, que nos separan, nos aleja del Señor, y por eso, el apóstol, las hincapié, a que ya no anduviesen, gloria a Dios, que ya no anduviesen, como, en otro tiempo, como los gentiles, como vivíanos, esa vida antes, ya somos nueva criatura, en Cristo Jesús, y en primera de Pedro, 4, 3, dice la palabra, que basta ya, el tiempo pasado, por haber hecho, lo que agrada, a los gentiles, andando en la axibia, con cupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones, y abominables, idolatría, basta ya el tiempo, usted que ha confesado, a Cristo, en su corazón, de seguir, viciado, bajo ese viejo hombre, hay que hacerlo morir, para que a través, del Espíritu Santo, Dios pueda unir, a su iglesia, y hacer la obra, que Dios, nos ha llamado, a predicar esta palabra, la obra, que Cristo, nos ha enseñado, a través, de su Espíritu Santo, Dios les bendiga, y Dios les guarde, dice así, me corresponde, el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento, entenebrecido, ajenos, de la vida de Dios, por la ignorancia, que en ellos hay, por la dureza, de su corazón, aquí hablamos pues, que cuando nosotros, llegamos al Señor, tenemos que cambiar, dice que es una nueva vida, en Cristo, gloria al Señor, ya dejamos las vanidades, ya dejamos las cosas, que a Dios, no les agradan, gloria al Señor, y es una mente, entenebrecida, es una mente, que está ignorando, la voluntad de Dios, en nuestras vidas, ya nosotros, no podemos andar, haciendo nuestra propia voluntad, sino la voluntad, de Dios, gloria al Señor, también dice, me llama mucho la atención, en Romanos capítulo 1, habla allí, que gente, gloria al Señor, que quisieron ser sabios, en su propia opinión, Dios los llama, personas necias, gloria al Señor, porque fueron ignorantes, no glorificaron a Dios, no le dieron la honra a Dios, no le dieron las gracias, al Señor, y por eso Dios, los manda a una mente, reprobada, una mente, que no tiene un conocimiento, de Dios, por eso nosotros, tenemos gloria al Señor, la Biblia nos enseña, que cuando nosotros, llegamos a Él, todas las cosas, viejas pasaron, y las cosas en Él, son nuevas, en Cristo Jesús, hay personas, gloria al Señor, que traen mañas, en la, del mundo, a las cosas del Señor, a la iglesia, hay gente, que quita fiado, y no paga, que quita quizás cosas, se come cosas, de la ofrenda misionera, y como tenía eso, en los tiempos antiguos, entonces quiere venir eso, a hacer las cosas, en la iglesia, y eso a Dios, no les agrada, Dios tiene que nosotros, creamos una nueva vida, en Cristo Jesús, gloria al Señor, que nosotros tengamos, y hagamos la voluntad de Dios, en nuestras vidas, que nosotros hagamos, la voluntad de Dios, gloria al Señor, en nuestros hogares, en nuestra vida, en el diario vivir, actualmente, gloria al Señor, que nuestra mente, esté abierta, para las cosas de Dios, para el reino de Dios, en nuestras vidas, aquí en la tierra, eso es lo que Dios quiere, gloria al Señor, que el creyente, cuando llegue a las cosas del Señor, sea una nueva criatura, que Dios te bendiga, y que el Señor te bendiga, gloria al Dios, 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 tremendo, palo cochinero, yo creo, que el diablo, ha quedado aplastado, en este día, como dice la palabra, día conmigo, en breve, en breve, el Dios de paz, el Dios de paz, aplastará al diablo, aplastará al diablo, ¿a dónde, mi Juan? debajo de nuestros pies, debajo de nuestros pies, aplastadito, ha quedado en este día, que la gloria sea, para el Señor, ah, pero falta algo, vamos a arreglar, la cuenta con Dios, si usted es de la persona, que anda como el pollito, con la caulla en la pata, pues hoy, los vamos a libertar, Dios nos ha dado, poder y autoridad, para echar fuera demonios, la Biblia dice, que todo lo que atemos en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra, será desatado en el cielo, si usted estaba atado al vicio, al pecado, al temor, a las enfermedades, a la ruina, a la miseria, si usted estaba atado, a toda esa cosa, que le atormentaba, hoy, usted va a quedar libre, porque la autoridad, que Dios nos ha dado, es para romper, las ataduras del diablo, aviéntase la mano, sobre el corazón, oiga bien, aviéntase la mano, sobre ese corazón de piedra, fuerte, ahora incline la cabeza, conmigo, y usted va a repetir, esta oración, todo, el cielito, el cielote, y yo también, con ustedes, ahora, dígalo fuerte, que nos oigan, en el cielo, porque con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca, se confiesa, para salvación, diga fuerte, Dios mío, Dios mío, no, más fuerte, Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, me confieso, pecador, yo sé que he pecado, yo sé que he pecado, he hecho lo malo, delante de Dios, no he honrado a mis padres, no he honrado a Dios, no he honrado a Dios, pero en este momento, yo vengo arrepentido, yo vengo arrepentido, a pedirte perdón, yo sé que Jesucristo, es el Hijo de Dios, confieso con mi boca, el vino del cielo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, yo estaba perdido, pero Jesús me encontró, Jesús me encontró, Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario, tú moriste en tu sangre, clavaron tus manos, clavaron tus pies, traspasaron tu costado, te coronaron con espinas, te figuraron tu rostro, te escupieron la cara, todo lo sufriste, por mis pecados, para salvarme del infierno, y escrito está, que fuiste sepultado, pero al tercer día, resucitaste de los muertos, ahí está la tumba vacía, con un letrero que dice, no está aquí, ha resucitado, Señor Jesús, tú subiste a los cielos, está sentado, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón, yo te recibo, como mi salvador, entra en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre, lava todos mis pecados, con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, Señor Jesús, sálvame, salva mi familia, salva mis amigos, escribe mi nombre, en el libro de la vida, injértame, en la familia de Dios, dan el gozo de la salvación, oh gloria a Dios, soy salvo, soy de Cristo, tengo la vida eterna, Él me ha salvado, quédate en mi corazón, para siempre, mil gracias a Dios, mañana cuando muera, vendrán los ángeles de Dios, a buscar mi alma, para llevarme, a la patria celestial, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, no me avergüenzo, del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, oh gloria a Dios, tengo vida eterna, ya no estoy solo, en este planeta, que gira y da vuelta, alrededor del sol, tengo una familia grande, arriba en el cielo, y en todas las naciones, soy salvo, soy salvo, soy salvo, tengo vida eterna, y no me avergüenzo, del evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, amén, y amén, y amén.